Hola, buen día. Estamos con el profe Juan, tratando de resolver un problema de optimización, en este caso un problema de carácter más geométrico. Vamos a ver cómo lo encaramos. Hola, buenos días. El problema dice, un agricultor tiene 2.400 metros de material y quiere construir, acá nos dice una, vamos a cambiar esto, tiene que ser un, ¿dónde estamos? Acá. Tiene que construir un alambrado para acercar un campo rectangular que bordea un río recto, de modo que no necesita alambrado a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener el campo para encerrar el área más grande? Esto le he ido de entrada, ya es medio, te pierde, entonces prestándole un poquito más de atención, ¿sí? No vamos a usar, el campo va a tener forma rectangular y uno de los lados no lo vamos a acercar porque está con el río, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Cómo lo pensás, Juan, para resolver? Bueno, esta construcción requiere un poquito más pensar, digamos, para interpretar la situación y luego para plasmarlo en el geogebra. Sí. Es una de las condiciones que hay del enunciado. Sí. Primero que nada, tengo que hacer un segmento. Ese segmento en el eje X seguro que tiene que tener, que va a ser uno de los lados. Bien. Después tengo que determinar la altura de mi segmento y por último el tercero que va a ser opuesto, el primero que determino. Pero la altura tiene que estar relacionado directamente con ese segmento, porque la suma de esos tres segmentos tiene que ser 2.400 metros. Bien. Para organizarnos vamos a ir viendo el gráfico. Bien. ¿Sí? Y me dijiste dónde estaría acá el borde del río. Bien. El borde del río lo podemos representar como el centro de coordenadas y el río estaría representado por el eje Y. Bien. Te voy a cambiar. También puede ser horizontal. Exacto. Bueno, como vi que vos lo estabas por encarar con él. Vamos a ponernos en situación nosotros. Sí. ¿Sí? Y vamos a pensar que el río justamente es el borde del eje X. ¿Te parece? Sí. Bien. Segunda consideración. ¿Vamos a trabajar con los 2.400 metros o con 24 metros? ¿Cómo lo encaramos? En realidad sí le puede trabajar. Digo 24 para no cambiar mucho las dimensiones del zoom de GeoGebra. Pero vos decidís eso. ¿Cómo lo hacemos? A mí me gustaría trabajar con los valores concretos para no estar haciendo una doble traducción al final. Entonces, con los valores que me da GeoGebra, directamente ya digo que esos son... Perfecto. Bien. Bien. Entonces, ahora... Eso vamos a tener que hacer un zoom seguramente para cambiar la escala de GeoGebra. Totalmente. Bien. Vos me guías. ¿Qué hago ahora? Bueno, trazo un segmento con origen en el centro de coordenadas. Sí. Y un punto sobre el eje X. Ese sería el de la parte del río. El borde del río. Bien. Entonces, acá... Mi pregunta es, ¿por qué vamos a hacer ese borde si ese es el que justamente no vamos a sumar? Pero voy a sumar los otros tres. Bien. En cualquier lado, ¿no? Sí. Bien. El punto B es el punto variable en este caso. Bien. Ahora, acá viene la parte... Podríamos decirle un poquito que habría que pensar. Sí. Si yo hago un rectángulo cualquiera, el problema es que no va a cumplir la condición que la suma de los otros tres lados cumpla justamente la condición de los 2400. Sí. Entonces, acá yo tengo que hacer una altura, pero vinculada o relacionada con esos 2400. Bien. Entonces, acá, viste que a veces conviene hacer como un esquema de la situación, ¿no? Sí. Acá no lo tenemos, pero a ver, lo podemos pensar rápidamente. Si este es el borde del río, yo tengo un lado más, el lado opuesto al borde del río, y otro lado más para formar el rectángulo. Sí. La suma de esos tres me tiene que dar los 2400. Así es. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar, en este caso, le vamos a llamar X, entonces, a esta longitud. ¿Sí? Porque para que justamente coincida con el eje X. ¿Sí? ¿A eso te referís? Entonces, yo tengo X arriba. También. Me faltaría ver, en este caso, la altura del rectángulo. Vamos a tener que calcularla. O sea, sí, eso hay que calcularlo porque no puedo poner cualquier valor, sí o sí, voy a tener que poner una condición ahí. Bien. Empezamos con la condición. La suma me debe dar 2400. Sí. O sea, tengo X. Sí. Y solamente uno, porque en el borde del río no la vamos a ocupar. Entonces, sería 2400 menos X. Dividido 2, porque tengo los dos lados. ¿Puede ser así? Sí. Entonces, sería 1000. Bueno, vamos a escribir los dos, así 2400. Probemos. Probemos. ¿Eso va a ser qué? Una de las coordenadas, la de la coordenada que me va a dar la altura. Sí. Y vamos a ponerla sobre el eje Y. Digo eso porque entonces, ahora después voy a usar algo acá en que ahora para que me haga el zoom casi de manera automática. Bien. Claro, porque no va a figurar ese punto. Sí. Y el X, en nuestro caso, sería el X de B. Sí. Bien. Entonces, empiezo por armar un punto. La arcisa de ese punto, como va a estar en el eje Y, va a ser cero. Y la ordenada dijimos que era 2400 menos nuestro X del punto. Acá voy a poner ya la división. Sí. La división era por dos y voy arriba para hacer la resta. 2400 menos el X del punto B, que era mi punto variable. Ahí está. Muy bien. No se ve. Claro. No se ve el punto C por lo que dijimos del zoom. Y vamos a ver si funciona ahora. Botón derecho. Ver todos los objetos. Bien. Ahí está. Ahí tenemos el punto B. Sí. Obviamente no están en la misma escala los dos ejes coordenados, ¿no? Pero, fíjense a ver si más o menos. Miremos el punto C. Está acá. Está cerca de 1200, como este es 10. Muy bien. 10 más 10 es 20, menos 2400, sería 2380, dividido 2, sería casi 1200, ¿no? Sí. Entonces, por eso está el punto C ahí. Bien. Ahora un poquito de geometría, entonces, para completar el... Claro. Lo que podremos hacer también es, sabemos que el eje, el segmento en el eje X es el Río. Ese no hay que sumar. Lo que tenemos que sumar es, dos veces la altura, más el valor que tengo ahí, me tiene que dar un valor aproximado, por lo menos, a los 2400 que tengo. Bien. Que vendría a ser el... ¿Cómo vas a hacerla? ¿Cómo querés que hagamos esa suma? ¿De manera algebraica o de manera geométrica con los segmentos? ¿Cuálquiera de los dos? Elegí una. ¿Con los segmentos? Con los segmentos. Entonces, vamos a... Nos faltan tres segmentos. Así es. Vamos a trazar perpendiculares para el rectángulo. Bien. Una. Y faltaría el punto D. Ahí está. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer tres segmentos que serían los que vamos a sumar. Al primer segmento lo llamo F, al que va desde A a B, lo llamo GeoGebra. Eso me va a interesar ahora. Y el opuesto al río, J, y sospecho que el último no me va a marcar. Acá. Ahí está. Ahora voy a ocultar las rectas que utilicé solo para tener el rectángulo. Y voy a marcar con color los segmentos, con un color diferente al negro, los segmentos que quiero sumar. Claro. Ahí está. Le vamos a poner un poquito más de grosor. Ahí está. Esos tres segmentos serían lo de el alambrado. Bien. Así es. Y esos tres segmentos sumados me tiene que dar los dos mil cuatrocientos. Perfecto. Ahí voy cambiando. Voy a cambiar más el zoom. Claro. Sí. Entonces. Estoy medio, medio aliento ahí. Ahí ya está. El río tiene ciento cincuenta. Ahí se nota ya la diferencia ahora. Ahí está. Ahí tiene más sentido. Un poquito más de sentido. Bien. Volvamos al problema porque me olvidé que era lo que nos pedían. Acá lo tenemos. Claro. Dice. Un agricultor tiene dos mil cuatrocientos metros de material, que en este caso serían nuestros tres segmentos que están en azul. Suman dos mil cuatrocientos. Y dice cuáles son las dimensiones que debe tener el campo para encerrar el área más grande. Ahí está la clave. Lo que tenemos que optimizar entonces es el área del rectángulo. Una pregunta, Roberto. Sí. Entonces podremos poner ahí la suma de los tres segmentos y corroborar que a medida que nosotros movemos el punto B, siempre nos va a dar la suma de los tres. Perfecto. Mira, vamos a hacerlo así y vamos a ocupar una herramienta, el texto medio dinámico. Bien. Sí. Entonces vamos a insertar texto. Y en el texto vamos a poner suma. Vamos a poner un igual. Y voy a poner en avanzado, voy a escribir la casilla vacía. Dice clic en la pestañita de GeoGebra, pongo vacía. Y ahí voy a poner el primer segmento. Que sería el segundo segmento I. Y escribo solo el I. Fuera de la casilla escribo más. Vuelvo a crear otra casilla. Y escribo el segundo segmento que sería J. Salgo de la casilla, más. Y el tercer segmento es K. Casilla vacía entonces. Y en esa tercera casilla, K. ¿Por qué lo escribí por separado? Para poder observar cómo va cambiando la longitud de los tres. Bien. Y en la última, después del igual, vuelvo a crear una casilla vacía. ¿Y qué voy a hacer? Sumar los tres. Sería I más J más K. Ahí está. Ahí lo tenemos. Lo vamos a agrandar un poquito. A ver, le podemos arreglar algo en la visión acá. Como ir separando. Dejando un espacio más. Para que no se vean tan juntos los símbolos. Ahí está. A ver si mejoró. Ahí está. Fíjate, Juan, que tengo. En este caso, como no están en la misma escala. El más largo. Son el segmento que está a la izquierda y a la derecha. Sí. Pero miden lo mismo que era lo que estábamos. Una de las cosas que estábamos queriendo. Y el que está enfrente al río. Que mide 150. Y lo más importante en este caso. La suma. ¿Sí? Da 2400. Como estabas queriendo. Claro. Entonces, nuestra representación cumple todas las condiciones. Es el problema. Del enunciado. Bien. Ahí está el movimiento que estabas queriendo. Cambian las longitudes de los segmentos. Pero la suma. ¿Sí? Sigue dando 2400. Le saco a los 2400. Y me queda 2000. Dividido 2000 cada uno. Y miramos. Y el lado de la izquierda y el de la derecha también. Perfecto. Bien. Ahora vamos a lo que tenemos que maximizar. Que es el área. Entonces, lo que más creo que lo que más me conviene hacer es justamente un restante. ¿Sí? Vamos a usar la opción de polígono. Estamos en la parte de lo que sería que habíamos dicho en el ejercicio anterior. La parte concreta, ¿no? Claro. La parte de experimentación o empíricas. Vamos a ponerle ese lecho para que coincida con los lados. Bien. Ahí tengo. El área de ese rectángulo representaría el área del campo. ¿Sí? Y para ver el área. Directivamente veo a Sergio Gebra. Vengo a la caja de herramientas de medición. Vemos donde dice área. Hago clic en el polígono. Y me da el área. Fíjense que si teníamos 1000 por 400. ¿Sí? Eso sería 400.000. Que es el área que me está indicando en este momento. Bien. Ahora jugamos a la parte de jugar un poquito, ¿no? Que sería entonces. Voy a poner la suma acá abajo. Que acá no la vamos a mover. Y vamos a mover un poco. Voy a hacer más chico esto. Tenemos que mirar. El dato importante acá es esta área, ¿no? A ver si se puede agrandar eso. Creo que no. Ah, sí. Ahí estamos en 377.000. El 400 que lo encontré ahí me dio 400.000. Más chico. Se hace menor el área. Sí. Voy a moverme hacia la derecha. Va creciendo. Perfecto. Entonces, atento a eso. Me voy a mover para acá. ¿Ahí no convendría, por ejemplo, que los dos ejes tengan la misma escala? Podría ser. ¿Vos decís? Claro. Vamos a ver, ¿cómo hago eso? Botón derecho. Ahí está. Estamos en el punto. Botón derecho en la vista gráfica. Sí. Acá. Vengo a mostrar la relación de los ejes. Ah, perdón. De uno en uno también. Sobre el eje. Ah, claro. Acá. Directamente. Sí. Bien. Gracias, Juan. Ahí está. ¿Lo hizo? No. Vamos a ver. Vamos a probar una vez más. No me deja. No me da ninguna de las opciones. No. Debe ser, quizás, porque ya habremos hecho, no sé qué. Eh, ¿viste que un busiste ver todos los objetos? Puede ser. Vamos a tratarlo. Eso. Ahí está. Ahí está, ¿no? No. No, tampoco. No, porque uno va de 20 y el otro va de 500. Bueno, manualmente, entonces. Es cambiar de uno en uno ya, como si te llegue la configuración. Sí. Pero, para, a ver. Vamos a ver. Listo, gracias. ¿Por qué querías tener de uno en uno esa micro? Porque, primero, que esa forma no parece ser más alargada. Ah, mira, acá está. Ahí está. Yo le hice clic en el candadito. Te decía, porque esa representación lo confunde. En realidad, parece que el horizonte es más largo, pero en realidad no es así. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, eso puede quedar ahí. Si yo muevo B, el otro va a ir disminuyendo. Así que voy a hacer eso. Ahí estamos. Uh, mira. 640.000, ¿eh? Bien. Ahí es mucho más grande. Claro, viste. Si hoy movíamos con la escala muy pequeña y variando muy poco. 900. 675.000. Sigo moviéndome eso a la derecha. 1.700.000. 700.000. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Sigue subiendo. 715. 720.000. Metros cuadrados serían, ¿no? 715. Ahí que bajó. Ahí bajó. 717. Estás por ahora el número que estoy viendo. 718. 29. 720. Bueno. Ya tenemos una buena aproximación. Sí. No llega a 20, ¿no? No. Sí. Ahí está. Ahí está. Vea, parece que justo, ¿sí? El de 1.200 parece ser el mayor. ¿Está? Bien. Bueno. Ahí te... Me quedó marcado el punto y no el segmento. Vamos a ponerlo en 1.200. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más chico. Bien. Entonces, ahora, vamos a pasar a la parte analítica. ¿Sí? O la gráfica, para ver el conjunto de puntos, cómo se comporta. También. ¿Sí o sí vamos a necesitar una vista gráfica 2? Sí. Bien. Entonces, vamos a vista gráfica 2. ¿Qué voy a representar acá, Juan? Bueno, voy a representar un punto. X dijimos que era hoy, dijimos que era la longitud, la distancia entre A y B, ¿no? Sí. Sería entonces la abscisa del punto B. Bien. ¿Y la ordenada? Y la ordenada va a ser el área. Muy bien. Y el área, miremos el polígono, qué nombre tiene. Ahí está. Se llama C1. C1. ¿Sí? Entonces, sería, creamos un punto con abscisa. X de B. Claro. Mira, Roberto. Sí. Para ir variando nada más. Yo lo que suelo hacer, por ejemplo, es ubicar un punto allá, ir a las opciones y cambiarlo allá en la... A ver, creo un punto en cualquier lado. Un punto sobre la vista gráfica 2. Ahí está. Bien. Ahora, pide derecho a configuraciones y cambio los valores de ese punto. Bueno. Propiedades. Así es. Sí. Y ahí me dice, definiciones, los valores de ese punto. Y ahí, ¿qué le ponemos? Y ahí voy a poner el segmento. El segmento. ¿Qué nombre tenía? De mi base sería, que habíamos dicho X. Allá dice A. A minúscula. A. Bien. ¿Y la ordenada? Y dijimos que ahora va a ser el área que se llama el área de... C1. C1. Ahí está. Bien. Desaparece, obviamente, hace los valores muy grandes. Y lo que... O la opción, entonces, vamos a seguir usando la de los ejes. Voy a hacer zoom. Sí. Con la ruedita del mouse. Para que no me cambie la escala. Claro. Mantenga la escala de... A ver, ¿cuánto me tendría que dar? Mil... Mil... Y... 720.000 tendría que dar. Mil 200.000. Ah, claro. 720.000. Uh, me falta mucho. Sí. Me parece que vamos a tener que cambiar la escala, ¿no? Sí. No vamos a poder usar la misma escala. Porque, fíjate. Sí. Ahí tenemos 100.000 y ya no se ve. Sí, no se ve. Si nosotros ponemos ahí, no va a quedar... No se va a notar la gráfica. Entonces, sí o sí va a tener que cambiar. Sí. Sí. Bueno, acá la mejor opción, entonces va a ser la siguiente. Vista gráfica. Venir al dominio. Poner X que varíe entre más o menos menos 100. A ver si puedo entrar. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner menos 100 y mil 300. Y está en la escala de 700.000. Entonces ponemos menos 100.000 y 800.000. Ahí está. Bien. Movemos el punto B. Sí. Sí, pero le dejamos... Pero ponemos rastro nuestro. Muy bien. Hacemos que el punto B deje rastro. Mostrar un rastro. Y ahí tenemos. Los puntos que va tomando... Los valores que va tomando el punto. Sí. Ahora vamos a mover un poquito más hacia la derecha. Ahí tenemos. Y vemos que ya en ese pequeño intervalo que estoy moviendo el punto B, vemos que tiene, para optimizarlo, tiene un máximo más o menos por acá. A ver, lo voy a ubicar el 1200 donde habíamos quedado hoy. ¿Sí? Y parece que sí, estamos muy cerca del máximo. Bien. Bien. Ahora tenemos que ir a la parte algebraica. Así es. Y ver que esos puntos nos ayudan. Bien. La función, entonces, ahora la función a maximizar va a ser la función que me da el área. Y ahí tendríamos que multiplicar base por altura. Bien. La base es X. Sí. Y la altura habíamos dicho... Ahora vamos a escribir la X para la función. Y la altura sería 2400 menos X sobre 2. Sí. Entonces sería... No tengo que poner un punto. Directamente vamos a escribir la función. X. Acá abajo estoy escribiendo. No sé si se va a alcanzar a ver. X por, abro paréntesis, 2400. Voy a poner ya la división. Dividido 2 y arriba en el numerador 2400 menos X. ¿Sí? Ahí, para mí que otra vez no le di bien el Enter. Sí está. Acá está. Vamos a ver en las propiedades donde se va a ver la función. En avanzado que se vea no en la vista gráfica 1, sino en la vista gráfica 2. Y ahí está. Bien. Perfecto. Ahí tenemos la función que me da el área. Fíjense que el punto E parece estar en el máximo, en el vértice de la parábola, que sería el máximo de la función, ¿no? Y otra vez cuando mueva el rectángulo, el rastro del punto E tiene que recorrer la función que representamos. Y sí lo hace. ¿Ya está? Con eso ya nos podemos quedar casi tranquilos, ¿no? Bien. Bien. O sea, sí o sí va a ser un máximo, ¿no? ¿Dónde está la función? Miremos acá la función P. Es una función cuadrática. Si miramos el coeficiente cuadrático, sería x por menos x, menos x cuadrado dividido por 2. Sería menos 1, por eso la función tiene una concavidad negativa y vamos a tener un máximo. Bien. Creo que no va a ser necesario que estemos derivando, ¿no? En este caso ya tenemos un dominio más importante, digamos, de la función cuadrática. Lo único que podemos verificar es que 1200 sea una raíz de la derivada. Por ahí entonces derivamos y... En el problema anterior pusimos derivada, ahora vamos a escribir directamente P' a ver si funciona. P, la opción de prima para la derivada, ¿sí? Le doy Enter. Vamos a ver si le escribo la función P'. Ahí está. Vamos a poner propiedades para que aparezca en la gráfica 2. Seguramente está en la gráfica 1. Ah, no. Está en la 2. Está en la 2. Está en la 2. O, claro, no es de una recta. Pero de X. Entonces me tendría que poner el punto en cuestión, ¿no? ¿Será que tiene muy... La pendiente muy baja y no la estamos viendo? Claro, también. Vamos a ver. O si no, me equivoqué. Para eso, ¿qué voy a hacer? Buscar una intersección. No me va a dejar ver, ¿eh? Y si seleccionas ya el punto, no se puede seleccionar acá. A ver. La intersección entre... Ah, pero ¿cómo hago para el eje X? Ahí está. Me dio 1.200. ¿Sí? Sí. ¿Por qué está casi... ¿Por qué casi se confundió la gráfica de la derivada con el eje X? Seguramente tiene una pendiente muy baja para la escala que estamos teniendo acá. Claro, es difícil visualizar las dos funciones y ver bien. Exacto. Si hacemos zoom, vamos a ver bien... A ver, ¿cuánto sería la pendiente? Fíjate que si teníamos hoy la función cuadrática tenía un coeficiente de menos un medio, X cuadrado al derivar me quedaría menos uno. Sí. Una pendiente de menos uno para esta escala, casi imposible de ver. ¿Sí? Bien. Con eso casi que tenemos completo entonces el segundo problema, ¿te parece? Sí. ¿Alguna cuestión? No. Como dijimos anteriormente, todo va a depender de trabajar con la derivada... Con los extremos. Que lo haga a mano, que derive con GeoGebra, todo de acuerdo a la necesidad de mi clase, de lo que estoy trabajando con los chicos, ¿no? Bien. Y bueno, lo que queríamos mostrar otra vez, digamos que se pueden hacer las dos cuestiones, representar la situación, ver esos valores, aproximarlos, después ver el rastro de puntos y que eso concuerde también con la función, ¿no? O sea, todo el trabajo completo y la herramienta GeoGebra es muy potente para todo eso. Bien. Volvemos a rescatar algo que habíamos dicho en la primera clase. Bien. Es que el hacer el trabajo empírico, llamémosle, ¿sí? Me da una claridad para tener cómo tengo que escribir la función. Sí. Si nosotros directamente pedimos la función, a veces eso es como un obstáculo. Y el chico se ve como perdido, pero digamos ahora, usar GeoGebra para graficar el rectángulo, ver dónde están los puntos, te ayuda mucho para después la parte analítica, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, digamos, en la primera vista gráfica, se ve el rectángulo. Sí. Y si nosotros llevamos la aula en hoja de papel, tendría que hacer varias representaciones de ese rectángulo que concuerden con los valores y podría ser un trabajo extenso. Acá, con uno siempre mover un punto, ya está representado muchísimos valores más. Entonces, podría dar una idea más clara de lo que es el problema, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos, Juan, entonces? Estamos. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego.